Títulos mundiales juntos, victorias en todas las categorías, victorias en MotoGP, nunca había llegado a nivel numérico como en el juego de Estados Unidos, profesionales. Creo que es bastante estéril. Ahí tenemos a Dobby, vamos a ver cuánto aguanta la llegada de Mark Market. De momento, Mark está 8 décimas. No lo digo, no entran, va entrando, ¿eh? Deja gente ahí entrando de lado, entra la gente cruzando. La letra, para Mark Market. Veos que está haciendo una carrera también de menos o más. Muy buen punto. Una carrera aquí, a priori, es cómoda. Ve que está yendo para adelante. No tiene nadie detrás que le está resucitando. Y es comisión. De lo cual, todo momento, si le acercamos. Pero la comparación de los nomadios entre Dobby y Mark Market, que es ahora mismo la persecución. Y ahí en pista, vamos a Jorge Lorenzo. Llegando a estas últimas nueve, que es. Ahora, Rossi le ha recortado una víctima de Mark Market. O sea que, podría darle alcance a Mark Market. Dentro de hoy, podríamos ver un final de carrera apretado. Una lucha de probación. Sí. Se debe ser. Se debe regresar con Mark Market. O sea que era un desastre. Bueno, el desastre. Seguiría, ¿eh? No. Seguiría, ¿no? Que no estaría, ¿no? Sí. Pero vamos a intentar algo mal. Bueno. Es bonito. Pero bueno. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a intentar. We're casaros. We're back. Do what we are right at Cine Max. y que no va a pasar a su fin, y eso es algo que no va a pasar a la tabla. El momento será enfocado, bueno, hasta hoy en la barriga hemos estado muy bien. Esta mañana no le ha abusado por el año Warma, está terminado el fin de semana. El Warma, al menos, ha terminado bien, dejó un buen fin de semana, pero, a lo mejor, tiene que estar en la barriga. Algunos sí me muestran esos parados, pero sí ha hecho el tiempo chévere. Están jugando. Están jugando. Están jugando. No van a ganar la suspensa, no van a poner la suspensión. Así que, por ejemplo, no van a acabar muy lejos martes de noche. Con el suelo, el mar. El mar ha ganado el dioslo, que le viene a Zeytestra, tiene más magia, y ha pasado ya. Más de los que hay, 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 los que hay. Así que, los que hay, los que hay, los que hay, Niñales, que se ha ido del grupo, en el que estaban Spajarón, su hermano, Alex, el Pini Pedrosi, un reto. Pero es capaz, el correr es fácil, ¿eh? No, no, no. Ahora, pues, estamos en esta carrera, de MotoGP, del Gran Premio de Francia, salió desde la Pole, Jorge Lorenzo. La estadística dice que las últimas siete carreras de MotoGP han sido ganadas desde la Pole, las tres últimas del año pasado, las cuatro primeras de este año. Vamos a ver si es el caso. Lorenzo, 5 veces ganando, aquí, buscando la victoria. 2º para Llanone, que se ha ido al suelo, cuando iba a ser punto había superado a su compañero y Llanone que abandona la carrera, vamos a ver de nuevo la revestición de la caída de Llanone. ¿Y tú, Valdez? La radio igual que empatada, la radio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene que esperar este vídeo de pilotos, que vamos a ver, bastante complicados. Tres pilotos con mucha experiencia, pero muy, muy, muy potentes y muy fuertes, como son Márticos. A ver, ¿hasta dónde nos lleva esta pelea de Llanone? Es el tercer cero del año, cinco carreras. Vamos mucho a la chavalitada. Como lo chavalitada, empezamos con André, el que decirnos del tercero de la temporada para Llanone, que parece muy, con muchas horas de tu tiempo, pero acabamos. Sí, claro. Llanone, que era muy rápido, pero creo que las guerreras tienen que terminar ahora. Entonces, vamos a ver dónde pasa. El Dobby está haciendo una carrera muy buena. Esperamos que pueda terminar su podio. ¿Puede aguantar, Dobby? No sé si el Dobby lo tiene en trato, porque vaya dos, Marquez tiene dos. Si, en este momento, ahora veo que el Dobby, Marquez, la truco es dos décimos. Vamos a tratarlo de pasar a la zona de Llanone, pues, un placer. Vamos a hacer más, y me va a ser divertido. Bueno, ahí está ya, veíamos desde la moto de Valentino Roci, está completamente encima Marc, siendo vincito también Roci y Marc. Ahí está en la moto por el interior, Valentino Roci, el público, el man, Valentino Roci, que adelanta a Marquez en una zona complicada. Está pasando un pack. En la curva 8. Pues vamos a ver Roci, si tiene ritmo para recoger a Movi. La casa, ojalá tiene un sitio en el que no debería ser válido hasta la moto, si te ha abandonado. Por lo cual, verá que la lanza ha ahogado. En este momento tiene bastante más fracción. Puede quedar más tarde y acelerándose la es bastante fácil. Se ve bien repetido el chitarlo. ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! Pero cuidado que se puede repetir, se puede repetir el año pasado. Con el momento Roci, Dovizioso, Marquez jugando, eh. Están los mismos funcionarios de Marquez pasado. Fíjate, fíjate, la aceleración. Lo más que hay, Marquez tiene que jugar a Roci. Tiene que ir con cuidado, porque realmente las ganas que le viene al piloto es de seguir a estos Roci, si no tiene la moto. Ahí va Valentino, se acercaba sobre Dovizioso. Enseguida lo va a intentar. Ya sabemos que la curva 8 lo ha hecho muy fácil sobre Marc Marquez. Sí, no ha pasado fácil el de hoy. No ha pasado fácil. 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 Acaba hacer su mejor tiro, como que 33-4. Y ahí va Valentino, ya por delante. Tiene el 3-2 y como que está realmente contra Valentino. Vale, la presentó piloto aquí, en el circuito. Que va a llegar a los pasos. Cuando pasa es tan rápido, que va a llegar a los pilotos, es que tienes cada 20 más acción que ya. Es cualquiera, incluso más. Vale, va a estar en la segunda posición. Está Jorge a más de 5 segundos. A 15 vueltas para el final. Se va ahí. Yo creo que Valentino se va. Que tiene a... A con los pilotos. A con los pilotos. Difícil darle caza, pero... No tengo la lucha hasta por ahí. Entre Marquez y Tom. Que no creo que sea un rival. Eh... Para Marquez. Que se va a aplicar. Pero mirad que tiene Viñales, eh. Viñales viene. Viñales viene. Y a la taza. A dos veces. Mira. Esto está. Es un 2-4. A distancia. Ahí os parezco. Lo primero que habrá que hacer a Marquez. Es de adelantar a Dobby. Sí. Digamos, Viñales que viene. Viene encendido. Ahí pasa con línea de meta. Vamos a verlos. Y pasa a... 5.3 de... Jorge Lorenzo. Eh... Ah, bueno. Lo primero que viene Viñales. Y pase a Marquez. Eh... Sería un grado. Bueno, para el campeonato. El campeonato. Y para el campeonato. Sería muchos puntos aquí recordados. De Sergio Marquez. Vamos a tomar Marquez. Uno de los mejores minutos. El campeonato. El campeonato. Pues ahora. Está surgiendo mucho. Y de verdad. La clave. Y se acaba de esa carrera. Es el único que nos ha caído en carrera. De los que luchan delante. Porque quiere mantener. Es el campeonato. Y la práctica. Trata de cancharse a lo vistoso. Y no está. Siento mal. No está aguantando. A ver. Lo que está aguantando. Y dan ganas. El mal. El mal del año pasado. Decide que. El refrigerante. El carácter. En la pelaku. Es mi amigo. Y es gain. Y están aguantando esas naciones. Lo primero que hay que hacer. Hay que aprender las 6 caídas. En carga del año pasado. A validarse. y al caer un corto y ya lo van a intentar pasar dependiendo de tu corto si no lo he dado 33 metros las lineales se desechan encima en 4.9 por fin, la meta a 5.4 pasa a Rosi y a detrás de de banque, lineales otras Vamos a estabilizar un poco, parecía que Valentina va a pasar a Marta, a Mark y también a Domi, podría irse, pero de momento no terminan de dejarle marchar el italiano y el español. Paso con la fulva de papel, fulva número 6, nadie está perdiendo al putador de 8 décimos en una carrera de 192. Lleva uno, y no es uno, y no es un poincón de Mark, se ha ido al suelo, hay una fulva de puestos, se ha ido al suelo, y no es un poincón de Mark Márquez, ello se ha resbalado a Mark, ahora también es un poincón de cada dos, ha dado el cambio, quiero ser primero, aquí entre los dos en el mismo sitio, exactamente igual. Exactamente, igual, simplemente igual. ¿Sabéis dónde pasó Hano? Aquí mismo en esta curva, le pasó a Jórez Parcadoy y a Pito Habán en una carrera de El segundo gol del año 2018. Exactamente lo mismo. Ahí está Santi Hernández. La caída, el resbalón de los dos. Se han caído en el mismo sitio. El fin de semana, esta curva, han habido muchas caídas. El segundo a siete, partida, muchísima, hay parche ahí. Pues Viñal es en posición de podio. Vale, Viñal es en posición de podio. Lorenzo, ahora mismo, fijaros, sería el líder del campeonato. Le quitaría ahora 25 puntos de golpe a Mar Marquez. Echaría encima también Valentino. Jorge Lorenzo, que va en cabeza de carrera, no tiene miedo. Aquí ahora le dice, a Marquez y lo vicioso. Valentino 65 puntos de golpe. Por detrás va Meñal, le tomas a la hora. Más en posición de podio. A diez segundos de Jorge y Alex Spargaro. Dani Mendoza y Paul Spargaro está en un check ahí. ¿Cuánto quito es esto? Hasta más de volver la moto, Vista. Vale, vale. Este está aguantando ahí. Claro, 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 ¿eh? Vamos a ver la acción. Los dos estilos. O sea, caído cinco metros por detrás. Se ha caído antes Marquez, ¿eh? Sí, sí. Antes de la roja. Lo que era, caído con el Imbar. Es lo mismo, exacto. En adelante, está muy firme. Es exactamente igual que la acción. En el mismo sitio, dos metros de modo bote. Por Spargaro. Y con el mismo tiempo de la distinción. Mira, ha pasado ahí Jorge. Amar, a la abanita, llega al en piso. Ahí lo ha pasado. Amar, Marquez, tirando hacia atrás. Lo alejo. Esa que Chalas y números mentales sabe que ganando la carrera es líder del campeonato del mundo. Ya sabe que ya ha alcanzado todos el comodín. Lo habíamos dicho este año. Lo dijo Jorge. Habría muchas caídas este año con los nuevos Pichelib. El otro día dijo que ya con la evolución que han hecho a Pisa un poco más. Pero aquí se ha ido absurdo. Mar Marquez, varias caídas de las puntas, ¿eh? La de Crasco, la de Cito, nada más. La de Crasco, la de Crasco, la de Crasco, la de Crasco. Ahí está, Guiñanes. Siempre aguanta. El golpe, a la de Crasco. También se puede pasar a la guita. Con el que es todo ahí. Fíjate, respecto a Bocci. Me voy a pasar a Rajay. Me expuló tres patas, ¿eh? Sí. Tenerlo. 5 entre los 6 primeros, ¿sí? Con Valentino 2. Valentino 5.6. Mábring, que a la secundión de joya está Valentino. Dos lados también. Amar, que se han caído. A mí no les está contestando. ¿Qué pasa? Acabo la gana de la secundión de la secundión de la secundión. Bueno, de momento estamos juntos. Porque ahí se han costado fuera. Dos y canones. Y dos franques. Guiñuel y Reding. Él estaría terminando con su punto. Porque nunca sabe ese punto que te puede dar a final. Sí, sí, sí. ¿Veis? Si se cae alguien por delante, el perdón, el perdón, el perdón y el perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. De momento, ahora mismo, solo 15 minutos en pista. Más, no necesito. Es un fin de vida de muchas caídas. Pero esto veo, no está antes de visto. Los entrenamientos no son muchas caídas. Bueno, más bien, eso es mucho. No, lo que pasa. Porque en cuanto se vea, la gente no se ha caído tanto. O sea, que las bandas de Jorge Lorenzo son un parque de gran, pero no la disinuye. 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 Y el problema es ese que al no avisar, pues, la moto cambia mucho. Y la carrera, que vas quedando sin la solida. Y la cambia mucho comportamiento de la moto. Y de repente, te queda sintomático de la gente. Como he visto, algunas caídas las podían saltar de adelante. Pero, un distribución automática que está por ahí. Es diferente. Pero, no se va a pasar más bien. Es más grande. No es peor. Es que hay que irnos a los manilares. Y, realmente, si no la van a la carrera y coger uno de los productos, dicen, no sé, pero, bueno, cuando quieras para limpiar, pero, pero, fíjate que los dedos. ¡Promero! Sí. No puedo conducir, a veces así que vamos. ¡Ups! Bueno, pues no pasa nada. No, 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 no ha ido nada mucho. No, no ha intentado. Ahí está. Con esa simple aleta, la moto desmontada, completamente destruida. La moto de Barbar que te pregunto. No, 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 no. A la que le han quedado, a la que le han quedado.